No, 47.62 de Dorado, mañana para hoy martes 5 de marzo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Preparados apostadores, aquí ya tenemos el resultado ganador. 6, 4, 2, 3. Vamos a verificar el resultado ganador. 6, 4, 23. 64, 23. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y recuerda que Paga Todo es para ti, para mí, para todos. ¡Feliz día!